Señores, viene el numerólogo, dale, dale. Sí, acá arrancamos y el primer es Aries. Muy bien, muy bien en la salud y muy bien en el amor. Un espectáculo, 29 del sugerido, 36 del astral y 94. Muy bien esa divinación. No hay bolsa que valga, eh. Momento adecuado para iniciar un camino diferente, dejándose llevar por sus ingeniosas ideas. Exactamente. Muy creativo que está Aries, me encanta. A ver qué pasa con Tauro. Viene mal en la salud, pero en el amor muy bien. 56, 19 y 88 son los números para el día de hoy. Día especial para poner en orden sus papeles y su economía familiar. Muy bien eso, eh. Perfecto, eso es bueno. Géminis, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Para abajo en la salud, para abajo en el amor, 21 del sugerido, 9 del astral y 17, la vibración, nada más. Nada. No acepte hacer sacrificios de los que se pueda arrepentir, salvo que esté convencido que valga la pena. Que valga la pena, claro, totalmente. Totalmente. Cáncer, viene muy bien en la salud, pero muy mal en el amor. 40 el sugerido, 7 el astral, 61 la vibración. Mirá Robertito que está descansando hoy. Sí, pero acá viene, vibra. Sí. Etapa ideal para replantearse, a ver, volvemos a la anterior, para replantearse actitudes y revisar sus necesidades afectivas. Tiene que revisar todo. Saludos a Robertito. A ver qué pasa con Leo. Viene mal en la salud, pero muy bien. Repuntamos el amor, bien ahí. 38 el sugerido, 5 el astral y 72. Me gusta esa vibración. Buenas iniciativas en asuntos familiares, aumento de actividades satisfactorias en el hogar. Es bueno eso también. Sí, estamos muy bien. A ver qué sigue. Virgo, que viene mal en la salud, pero muy bien en el amor. Por 24 el sugerido, 8 el astral y 87 la vibración. La predicción dice, tendrá la ocasión de resolver viejos conflictos con un amigo a través del diálogo. Y tenemos que hablar. Bien. A ver quién sigue, Libra. Para atrás, para abajo en el amor, para abajo en la salud. 17, 3 y 22 son los numeritos de hoy. Es propicio a romper viejos patrones de repetición en el plano de los afectos. Atención ahí, Libra. La polilla anda a ti. Scorpio, también viene mal en la salud, pero viene bien en el amor. 61 el sugerido, 16 el astral y 32 la vibración. 32 la vibración, mirá. Semana con oportunidades de recomenzar nuevas actividades que le darán seguridad en el plano económico. No, no económico. Eso está buenísimo. Por supuesto. Arriba, Scorpio. ¿Quién más sigue? Sagitario. Muy bien en la salud. Ay, pero mal en el amor. 43 el sugerido, 12 el astral, 27 la vibración. La influencia astral lo llevará a intentar rescatar lo positivo, soltando el apego y el dolor. Está bien, está bien. Hay que soltar. Seguimos, a ver. A ver quién sigue. Capricornio. Capricornio. Viene muy bien en la salud, pero mal en el amor. ¿Qué pasó? 59 el sugerido, 35 el astral y 41 la vibración. El optimismo y la confianza serán claves para abordar las oportunidades que se le presentarán. Muy bien, va a tener que hacer un recambio. Hay que hacer un recambio. Hay que aprovechar. Acuario, a ver el tuyo, lagarto. A ver el mío. Viene mal la salud, pero el amor muy bien. Bueno. 29 el sugerido, 0 el astral, pero 48 la vibración. Ahí a media. A media. Busque elevar su energía astral, dedicándose a pleno a su salud y realizando ejercicios con moderación. Con moderación, si yo me paso de vuelta. Vos te pasás de rojo, lagarto. Estás entrenando demasiado. Y a ver quién nos queda. Pisces. Viene por ahí. ¿Qué viene? Bien en la salud, pero mal en el amor, vaquita. 25 el sugerido, 12 el astral y muy buena vibración. Sí, 69. Bueno, pero te va a ir bien. Escucha, esta semana dedíquese a sus asuntos personales. Y a colocar cada cosa en el lugar que corresponde. Tiene que poner cada ollita con su tapita. Exacto. Claro, a ordenarse ya. Bueno, terminamos con el número de oro y platino. A ver, este es el... El 50. Número redondo. Número redondo. Y lo podemos usar como querramos. Oro y platino, muy buen número el de hoy. Muy buen número. Muy buen número. 0,5 también. 0,5. Bueno, muy bien. Terminamos con el numerólogo. Esto fue. Sí, el numerólogo. No, no. No. No.